Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más con Disney Dreamlight Valley. Chicos, tenía que hacer este vídeo porque tenemos actualización inminente. Mañana mismo, 13 de septiembre, tenemos disponible la nueva actualización de Bella y Bestia. En fin, ¿qué queréis que os diga? Yo estaba tan tranquila en mi casa limpiando el polvo. Bueno, tranquila no, estaba sudando limpiando el polvo. La cuestión es que pues estaba a mis cosas y de repente encuentro con esto en Instagram y he dicho, ok, tengo que hacer un vídeo porque es que eso hay que informarlo. Ya esta gente está cogiendo por costumbre avisarnos de las actualizaciones de un día para otro. Y yo por un lado estoy muy contenta porque tenía muchas ganas, pero por otro lado estoy enfadada porque yo ya había programado toda la semana. Como bien sabéis, es la primera vez que publico un horario para el canal en la pestaña de comunidad y ya podéis tener en cuenta que ese horario se acaba de ir al traste porque evidentemente ya sabéis que cuando hay actualización de Disney me centro totalmente en esto y el canal pues se centra en Disney. Así que nada, nos vamos a ir para Twitter porque vamos a leer las notas del parche, ¿vale? Que hay cosas muy interesantes de las que hablar. Y bien, pues como estáis aquí observando, pues tenemos este tuit que han puesto desde la cuenta de Disney diciendo que es casi la hora de una aventura encantada. Vea las novedades de esta mágica actualización que se lanzará mañana 13 de septiembre. Estén atentos ya que tendremos más para compartir sobre el momento exacto de la actualización mañana por la mañana. Es decir, mañana mismo por la mañana nos dirán a qué hora exactamente será la actualización. Porque ya sabéis que a las 3 de la tarde, los miércoles, suele cambiar todo lo que es la tienda, lo de Dream Snaps... Entonces, quizá se retrase un poco y lo hagan a las 5 de la tarde, que es cuando vienen haciendo lo que es actualizaciones de contenido. No lo sé, pero vamos, que mañana por la mañana lo sabremos y yo en cuanto lo sepa, pues os informaré en la pestaña de comunidad, ¿vale? Y nada, vamos a leer el parche que lo tenemos aquí, lo tengo ya abierto. A ver, tenemos hola aldeanos del valle, ya sabes qué hora es, es el día de las notas del parche. Si bien nuestra última actualización se centró en agregar una nueva característica al juego, aquí están hablando de Dream Snaps, claramente, estamos muy emocionados de abrirte una nueva puerta del reino y darle la bienvenida al valle a dos caras nuevas muy esperadas. No solo eso, sino que puedes esperar una gran cantidad de diversión apropiada para la temporada, así como correcciones de errores y optimizaciones guiadas. Como siempre, por lo siempre, útiles comentarios de la comunidad. Bueno, eso habrá que verlo. La actualización parece ser que se llama Enchanted Adventure en Disney Dreamlight Valley, ¿vale? Y nada, pues se lanza mañana 13 de septiembre. Y aquí tenemos ya lo que son las notas del parche. En primer lugar nos dicen que se abre una nueva puerta del reino y exploraremos el encantador reino de la bella y la bestia y descubriremos sus secretos. Bueno, ya hubo una especie de teaser trailer que estaréis viendo ahí, que pusieron sobre este nuevo reino. Y bueno, pues lo veremos mañana. Y evidentemente me imagino que al traer a tanto bella como bestia, pues es probable que vayan a tener también un palacio donde estar. O sea, no solamente vamos a tener un nuevo reino al que entrar, sino que probablemente tengan su casa, ¿no? Luego después. Nos dicen que dos nuevos personajes, bella y bestia, llegan al valle junto con nuevas misiones y artículos de amistad. Pues bueno, esto está claro. Cada uno va a tener su línea de misiones, muy probablemente estén conectadas, igual que pasó con la actualización del Rey León cuando tuvimos a Simba y a Nala. Y pues los artículos de amistad que nos irán dando a medida que subamos nuestra amistad con ellos hasta el nivel 10, como en todas las actualizaciones. También nos dice, prepárate para estirar esas piernas. El paquete opcional Ursula Transformation Dream Puntel. Vamos, el paquete de expansión de Ursula del que hemos hablado ya muchísimo, llega a la tienda Premium, presentando un nuevo Dream Style para Ursula que la transforma en su forma humana y ofrece misiones, atuendos, accesorios y muebles exclusivos. Chicos, esto lo hemos hablado ya aquí en el canal. Ya os lo dije, el paquete de Ursula iba a ser un paquete de contenido como fue el de Wall-E, que va a costar piedras lunares. Dice que viene en la tienda Premium, así que haceros a la idea de que mínimo costará 4.000 piedras, entiendo yo. Y esperemos que no sea más, dado que ahora ya las piedras se consiguen mucho más fácil y puede ser que hayan subido el precio. Ya mañana lo veremos. Y eso nos dice que viene un estilo de ropa para ella nuevo que lo que hace es que la transforma en su forma humana, es decir, en Vanessa. Y pues tendremos evidentemente una línea de misiones que cumplir para desbloquear quizá esa apariencia. Luego tenemos ropa, accesorios y muebles exclusivos. Pues bueno, todo lo que estáis viendo ahí en la imagen pues serán parte de esos accesorios, atuendos y muebles de los que ya sabéis que hemos hablado. Espero que todos hayáis guardado bien de piedras lunares porque además de esto, evidentemente tenemos camino de estrellas. Y este es el siguiente punto. Truco y trato. El nuevo Haunted Holiday Star Pad se centra en la diversión espantosa, incluyendo una amplia gama de disfraces y decoración para ayudarte a preparar tu valle para la temporada de Halloween. Bien chicos, pues lo que decíamos, el camino de estrellas se va a centrar en cosas relacionadas con temática Halloween y van a ser cosas de estilo pirata y cosas como vimos también de pesadilla antes de Navidad. Algunas cosas como esta fuente que vimos por ahí y alguna cosa más, pues ya sabemos que son como el trajecito este también de Stitch que enseñaron hace poco y a mí sin haber visto el resto del pase ya sé que esto probablemente va a ser mi objeto favorito el nuevo traje de Stitch que está en el camino de estrellas afortunadamente no va a haber que comprarlo y la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas de verlo. Pero ojo chicos, porque tened en cuenta que el hecho de que este camino de estrellas vaya a tener una temática de Halloween ya nos está dando información sobre cuánto va a durar esta actualización es decir, va a ser una actualización que se va a alargar bastante en el tiempo y ahora después en unos puntos más abajo vais a ver que esto es así, ¿vale? También nos dice que hay nuevas misiones o sea, además de las misiones que ya vamos a tener de Bella y Bestia, ¿vale? Esta es una parte y dice ayuda a los olvidados a instalarse en el valle durante el transcurso de la actualización con una serie de misiones. Creo que lo de los olvidados os están refiriendo a los olvidados en general de todos nosotros o es un error de traducción, ¿vale? Probablemente vamos a tener que ayudar a la olvidada en nuestra partida a instalarse en el valle pues eso, vamos a tener una serie de misiones y quién sabe si a lo mejor ella ha decidido que ya ha tenido tiempo suficiente para pensar como nos dijo que quería también estar un tiempo sola en su castillo y a lo mejor pues ahora vamos a tenerle que poner una casa como el resto de los personajes dentro de lo que es el valle no lo sé el caso es que sí que vamos a tener una serie de misiones que van a estar directamente relacionadas con ellas y yo de verdad que no puedo estar más contenta porque es que ya significa tres personajes con misiones pero ojo otra vez chicos todo esto significa que esta actualización va a durar bastante en el tiempo probablemente no vamos a tener otra hasta navidades, ¿vale? Así que no vayamos como locos haciéndolo todo de un día para otro porque luego vienen los llantos porque ya no tenemos nada que hacer en el juego así que nada vamos con el siguiente punto y nos dice más artículos opcionales llegarán a la tienda premium por tiempo limitado que seguramente se adaptará a tu ambiente estacional incluida una colina icónica no sé si alguien sabe a qué se pueden estar refiriendo con esto y algunos productos básicos de Disneyland y mucho más vale como bien sabéis la tienda premium ha llegado a un punto en el que se estaba repitiendo ya semanalmente al actualizarse la tienda premium todo lo que iba saliendo eran objetos que ya habían estado anteriormente no habíamos recibido nada nuevo entonces esto es básicamente porque se habían quedado sin paquetes de cosas para mostrar y a partir de ahora la tienda premium tendrá objetos nuevos ¿vale? eso no quiere decir que los anteriores ya no vayan a aparecer porque tampoco sabemos exactamente cuántas cosas nuevas habrán preparado para la tienda premium así que no os volváis tampoco muy locos ahora que tenemos más piedras porque bueno luego pues eso como digo siempre llegan los llantos relajaos un poco que seguramente tampoco van a hacer 8.500 millones de cosas y bajamos un poquito más y tenemos bastantes puntos todavía por ver ¿no? 4 sí nuevos desafíos semanales de Dream Snatch para ayudarte a sentir el espíritu festivo y mostrar tu creatividad en el vestuario bueno básicamente el espíritu festivo creo que se está refiriendo más al espíritu de Halloween espíritu Halloweenesco porque dudo mucho que con festivo ya se refieran a la Navidad será algo más pues eso temática Halloween temática otoño calabazas yo que sé pues un poco de todo esto ¿no? y mostrar tu creatividad en el vestuario a mí me da que pensar que igual han hecho alguna mejora del tipo que hayan introducido poder usar herramientas de toque de magia pero luego por otro lado lo pienso un poco y digo no Rocío no te vengas arriba porque esto no va a ocurrir si realmente además fuera así yo creo que hubiesen hecho hincapié en decirnoslo aquí en la nota del parche para que lo supiésemos así que no me tengáis cuenta en eso porque seguramente nada será simplemente una manera de explicarlo y ya está otro punto trae tus dulces el evento de dulces en el juego del año pasado regresa y te brinda otra oportunidad de ganar recompensas al completar Dreamlight deberís de la temporada disponible del 24 de octubre al 1 de noviembre chicos y aquí es donde yo quería llegar ahora hablamos de eso lo primero que quiero hablaros es de este evento que ya sabéis el año pasado lo tuvimos disponible y este año pues regresa lo de las Dreamlight deberís se refiere a las tareas de aldea vale que nos salen en el apartado este del juego y pues posiblemente tengamos algunas nuevas o puede que sean las anteriores a mi no me importaría que fuese una mezcla en plan que haya algunas nuevas y que además nos den la opción de completar las pasadas yo creo que las de Halloween si que las completé todas pero bueno para aquellos que habéis empezado a jugar después pues tenéis esas misiones ahí sin poderlas completar entonces estaría bien que pudieseis hacerlo porque yo sé que hay mucha gente que le gusta tenerlo todo completo y esto sería lo ideal pero como veis nos dice que este evento va a estar disponible del 24 de octubre al 1 de noviembre es decir mañana en la actualización evidentemente no vamos a tener este evento de los dulces hasta que no sea el 24 de octubre no lo vamos a tener y de ahí al 1 de noviembre pues eso ya lo que es la semana más de Halloween en la vida real pero claro con esto nos están ya básicamente diciendo que esta actualización mínimo va a estar hasta el 1 de noviembre es decir es de septiembre octubre dos meses enteros y ya veremos si hay una actualización después ya de cara a noviembre o se esperan a diciembre yo sinceramente creo que se esperarán hasta diciembre para la actualización de navidad no creo que vayan a hacerla antes pero bueno como os digo lo iremos viendo aumenta tu productividad artesanal al crear vallas y caminos recibirás más unidades del artículo elaborado chicos no tengo ni puñetera idea de qué es esto no sé si están haciendo referencia a que de algún modo vamos a recuperar algunos de los materiales que ya habíamos usado en anteriores caminos o algo así ya sabéis que nos hemos quejado mucho de esto la comunidad pero al leer esto lo que entiendo es eso que si creamos nuevos caminos y vallas como que vamos a recibir un plus de esos artículos que elaboremos sinceramente no me queda nada claro a qué se están refiriendo así que mañana en cuanto salga la actualización pues intentaremos ver esto más detenidamente a ver de qué se trata y por último nos dice completa esas colecciones los artículos que antes se encontraban exclusivamente en bolsas ahora ahora se pueden encontrar en la tienda de Scrooge Macduck bueno de Gilito Magpato pues eso ya sabéis que por el valle hay varios cofres de color amarillo diariamente que cuando los abres pues te dan una moneda o te pueden dar un saquito de color azul o rosa con objetos estos objetos pues solo se podían conseguir de esa manera y a partir de ahora ya van a estar disponibles en la tienda esto es genial porque muchos de vosotros decíais que ya no teníais nada en la tienda de Gilito que la tienda estaba vacía y que sin embargo no teníais todos los objetos pues efectivamente es por este motivo no teníais todos los objetos porque probablemente no habíais abierto todos los cofres porque hay uno mínimo al día entonces ahora vais a tener la opción de completar las colecciones como dice aquí porque esos objetos van a empezar a estar disponibles también en la tienda del tío Gilito así que ya no os preocupéis porque vuestra tienda esté vacía porque vais a volver a recibir mercancía que la verdad es que ya iba tocando lo que sí es que no dije nada de que vaya a haber objetos nuevos como tal para esta actualización en la tienda de Gilito simplemente hace referencia a esos artículos que estaban en las bolsas así que no sé si solamente sean esos o también haya artículos nuevos como supuestamente en cada actualización y hasta aquí chicos sería realmente todo lo que viene en esta actualización o por lo menos todo lo que nos hayan querido decir luego aquí ya tenemos las correcciones de errores como siempre y simplemente quería leer las dos primeras porque me parecen interesantes y es que hay optimización de memoria mejorada para mayor estabilidad no están hablando de ninguna consola en concreto ni de pc o sea que entiendo que es algo que se va a aplicar a todas las partidas de todas las plataformas y también dice que hay varias mejoras en la estabilidad y el rendimiento de Dream Snaps sinceramente yo no creo que hayan mejorado gran cosa en Dream Snaps fuera de lo que ya hemos visto porque a qué te refieres con mejoras en la estabilidad y el rendimiento si realmente lo que hay que mejorar en Dream Snaps es la herramienta en sí que no se repitan las fotos que no salgan fotos que evidentemente son para denunciarlas y este tipo de cosas y tampoco estaría además saber cómo funciona el sistema de votaciones pero estabilidad y rendimiento como tal bueno si acaso que lo hayan arreglado para las personas que no podían usarlo básicamente así que ya veremos el resto pues bueno yo como siempre os dejaré esta página en el link de la descripción del vídeo por si queréis echar un vistazo a qué más cosas hay de corrección de errores o si simplemente queréis volver a leer todo el parche de notas y bueno chicos pues en realidad hasta aquí sería todo perdonad por ese movimiento tan brusco de cámara se me ha ido la mano porque estoy nerviosa y nada espero que que estéis todos muy contentos con la actualización yo ya os digo que contenta estoy por supuesto pero también estoy enfadada porque ya me estoy hartando de que anuncien las cosas de un día para otro sinceramente creo que no hay necesidad o sea podéis avisar un par de días antes unas semanas es que no pasa nada pero bueno supongo que lo hacen con la intención de que no se filtre demasiada información sobre el juego o no lo sé así que nada chicos ya sabéis que si os ha gustado el vídeo y si queréis ver todo lo que se viene en la actualización de primera mano pues darle a like y comentar para que yo lo sepa que eso me ayuda un montón y por supuesto suscribiros si es que aún no lo estáis que no me canso de decirlo y nada como siempre muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos muy pronto chao 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 ¡Gracias!